Lento, 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 que te vuelve loca Esta es hora de ir a ver, esto es para YouTube Esto es para YouTube Un saludo al Torquitos Alejandro de la Quinta Región Chile está bien cabrón Oye Torquitos Bambi, el Torquitos Liga Un saludo a el Twitter Torquitos Liga, que está mamando la vida El Papa, el Papa, el Papa, el Papa, el Papa Oye Torquitos el Papa, el Papa Un saludo y yo me lo perdí a la parte de Franco y Gorila Al Torquitos que estoy mediano todo el rato Oye Torquitos mi hermano